Continúan los operativos de intersección vehicular en varios puntos del partido. Esta tarea tiene una función preventiva y de detección de contravenciones, y está en el marco de lo que es el operativo de seguridad de invierno, dispuesto por el Ministerio de Seguridad, con la intervención y participación activa de la Jefatura Departamental de Pinamar, Policía Comunal de Pinamar y la Guardia Urbana. El subcomisario del Ministerio de Seguridad, Jorge Antonio Merino, a cargo del operativo, se mostró muy conforme dado que dicha tarea arrojó resultados exitosos, y además sostuvo que hay una gran aceptación de la gente, la que está muy conforme por ver la presencia policial. También contó que se están detectando vehículos con pedido de captura que fueron puestos a disposición de la justicia.